Vale chicos, traigo una campaña que honestamente me ha impresionado un montón Os recomiendo jugarla vosotros mismos Pero mirad, esta campaña es a Play Talent Innocence Vale, que es un juegazo que me impresionó muchísimo Su narrativa, todo lo que vi en el juego Y ha sido impresionante, creedme que impresionante Hasta el punto incluso que quiero volver a rejugarla para deleitarme yo destilando todo Es decir, investigando, encontrando y encontrando todas las cosas que hay en el juego Chicos, os voy a dejar con esta campaña, creo que os va a impresionar como me impresionó a mí Me ha encantado la narrativa, el gameplay y todo Así que nada chicos, os voy a dejar con el juego completo Voy a hacer los cortes menos posibles, también intento hablar lo menos posible Porque quiero que os entréis en la historia del juego No obviamente en mi experiencia o lo que yo vaya sintiendo, etcétera, etcétera Simplemente que os entréis en el juego Así que nada chicos, espero que os guste y hasta el siguiente vídeo Vale chicos, vamos a empezar esta grandiosa historia Es un juego que me ha llamado muchísimo la atención En su momento, cuando salió y no ha podido jugarlo hasta ahora Así que vamos a aprovechar y disfrutarlo Vamos a deleitarlo con su belleza A ver, es un juego que creo que narrativamente hablando Creo que está bien, lo único que yo en algunos juegos no suelo ver críticas, ¿sabéis? Suelo ver un gameplay muy por encima e intento no indagar demasiado Porque si no, obviamente te pueden spoilear y todo ese rollo Así que nada, vamos a iniciar Y a disfrutar Vale, tenemos esto aquí Yo normalmente no suelo tocar los ajustes Siempre suelo dejarlo por defecto Y lo voy toqueteando según voy avanzando Vale, para eso podemos guardar diferentes partidas Hay un montón de ratos aquí Estras, créditos, ajustes, idiomas y todo este rollo Vale, ok Para dar un segundo En este tema de gráficos Como PlayStation 5 tiene A ver, agregación cromática normal, baja No, lo dejamos así todo como está Os comento más que todo esto porque en PlayStation 5 Existen diferentes gráficos según tal Porque lo puedes orientar más al rendimiento o más a la parte visual Vale, pues nada, vamos a iniciar partida Para dar un segundo Nueva partida Vamos a mirar el tipo de experiencia que nos ofrece La experiencia del juego normal en la que se muestran todos los indicadores y los métodos de interfaz La experiencia del juego normal en la que se muestran A ver, no sé cómo es esto O sea, lo puse así normal Lo puse en el modo normal Así disfrutamos un pelín más de la historia y a la vez tenemos un reto natural Sabéis que no son tipos de arzol que se matan ni una hostia El legado de Rue El reino de Francia El reino de Francia El reino de Francia El reino de Francia ¿Era un desafío de la mañana? El reino de Francia Pero no eres de cinco años ¿Sabes? Oh, por favor, padre Yo he entrenado sobre esto Bien, vamos Impresionante como se ve gráficamente Es muy bonito Me encanta los juegos que tienen una interfaz súper limpia ¿Sabéis? Mirad los rayos de luz Es impresionante la iluminación, ¿eh? Se ve súper bonito. Este tipo de entornos así suelen relajarme bastante. Yes, father, I know. If only she could come with us. Such authority, Knight de Rune. Bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother. And you... And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We are here for you now. So... Follow me, daughter. Hey, wait. I hope you have your sling. Of course. Buah, tío. Qué pasada. Dejadme explorar un poco así por aquí, a ver qué podemos encontrar. Qué chulada. Do you dare to enter the trial's gate? Amicia de Rune fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the... Uh, sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to ten, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Vale. Vamos a intentar... Cuidarlas, vale, ok? Ready? I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this trunk. You'll shoot from here. It shall be done. So, here we go. One. Two. Three. Four. Five. Come on, Amicia. Six. Seven. Eight. Nine. And ten. Not bad. But your sling makes a devil of a noise. It was a present from you. Oh, yes. I quite forgotten. Goodness. What's up with him? Oh, qué chulada, eh? He has to smell the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. You're much faster than I am. Vale, vamos a seguir a... ...al perro. Me encanta las interfaces que son dinámicas, ¿sabes? Que si las estás utilizando... ...se te muestran y si no, se ocultan. Oh, no, ça senta. ¿Dónde está, Mathieu? Ah, ahí estás. Oh, Dios mío. Un bosque wild. Qué buen hombro. Vamos a ver. ¿He encontrado algo? Shh. Ven y ve. Un bosque wild. Alguna gama. Esto lo hará bien para una pequeña fecha. Puedo usar mi sling. Eso podría funcionar. Pero necesitas llegar más cerca. Este grano te mantendrán si te quedas bajo. Vamos a ocultarnos. Está bebida. Tengo tiempo para hacer mi movimiento. No, no. ¡Es Somming! Find a la manera de acercarse. Tienes que acercarse a la cabeza. Bueno, pensé que no me iba a ver si... No sabía que se iba a levantar. Vamos a intentar pillarle por la espalda. Y darle en la cabeza. Y darle en la cabeza. Vale, perfecto. En la cabeza queda... ¡Hostia! No sabía que me pude ir a escuchar. Vamos a intentar darle en la cabeza. Uh, pepeje. ¿Por qué? Tenemos que ir a la cabeza. Paz. No! No, no, no. ¡No! ¡Lo manté ahí y obtienes una pieza por ti mismo! ¡Oh no! Voy a caer ahí. Wow, que guapo, mira. Esto me encanta cuando el terreno influye en tu forma de desplazarte por el mismo. Es que el juego, lo juro, la iluminación es preciosa. En el sentido de que es coherente con el entorno, ¿sois? ¡He stopped barking! ¡He must have found it! ¡Oh! Estas brechas eran casi nuevas. ¡Alguien no va a ser feliz! Las árboles. ¿Qué hizo eso? ¡Leo, ven aquí! ¡Es... es el árbol! Pero ¿cómo? ¡León no podría haber hecho eso! ¡Leo, ven aquí! ¡Leo! ¡Leo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy viniendo! ¿Para quién le echó esto al perro? ¡Mi perro! ¿Quién hizo esto? ¡No! 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 ¡Leon! 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 Esto es broma, sabía que el juego no me iba a decepcionar. Voy a organizar un hunt. Ven y encuentre a tu madre. Dicele que tengo que hablar con ella. Probablemente... Seguirá a Hugo. Sí, por supuesto. Amicia. Él era un buen héroe. ¿Dónde están las ruedas para reenforcer la puerta? No he podido hacerlas todavía. ¿Has escuchado de las tropas inglesas que llegaron? A ver, yo creo que fueron las ratas. Esos nuevos ruedas tendrán que esperar. Por cierto, ¿hay alguna noticia sobre la ciudad? Todos están en la pared. Algunos fueron batidos durante la noche. Suena como el inglés para mí. Ahora, ¿por qué el inglés iría a batir a la gente? No sé. Para mantenernos de balance. Ahora, vamos a explorar un poco por aquí a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver. Como veis, es que gráficamente en plan se ve muy, muy bonito el juego. Por eso, y a mí me encanta mirar el entorno, ¿sabéis? En plan, todo el cariño que se le crea. Y se le pone al mundo para crearlo, es una pasada. Oh, Lady Amicia. ¿Estás vuelta? Theo, hay una emergencia. Llegué a los demás y ve a mi padre lo más rápido que puedas, ¿sabéis? ¿De acuerdo? Por cierto, he establecido algunos objetivos para tu espalda detrás de los estables. Oh, gracias. Vale, ¿veis? Os lo digo, el que busca, encuentra. Vale, detrás del establo me dijo que puso unas llanas, ¿no? A ver si podemos subir por aquí. Sí. A mí me encanta explorar este juego. Es que es una pasada. Descubrir cosas. A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? Ahí estás. He estado buscando todo lugar para ti. Vale, dijo que detrás del establo había puesto unas... Unas llanas, vale. Esto, obstáculo, parece que no podemos saltarlos. Así que vamos a echar un vistazo detrás del establo. A ver si encontramos esas llanas. Practicamos un poco. Quizás me venga bien. Más que todo porque tiene una sensibilidad un poco extraña, ¿eh? Trabajé en una hípica y había un caballo así mismo, tío. De este mismo color. Quitando la parte blanca que tiene en la cara. Y creerme, ¿eh? Tiene una fuerza el cabrón. Que flipas. Era bastante grande. Pero vamos a ver detrás, ¿no? Vale, ¿dónde están? Que no los veo. Vale, garrones, dijo la chica, ¿no? Pero... No los veo. En el tejado no están. Ah, aquí. Vale, ok, ya entendí. Chico, estaba buscando por el tejado. No me preguntéis por qué. Bueno, vamos a cargarlos todos. Vale, la puntada no es complejo. Yo pensé que había como un timing. ¿Veis? Pero no. Una vez se cierra como el circulito ya estaría. Más práctica. Vale. Hemos conseguido un trofeito. Vamos a tirar por aquí. Ya sabes lo que iba a intentar, ¿no? Matar a una gallina. Pero no se puede. Lidia Anisia. ¿Tienes una buena camisa? Later, Floor. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Uh... Yes, I'll... I'll tell them. Wow. Es cerdo. Joder. Es enorme. Vamos a mirar un poco más por aquí, a ver qué podemos encontrar. Cuando era niño también vivía y mi vecina tenía cerdos. Le echaban de todo, tío. Comían lo que sea su fiche. Vale, vamos a ver. Teoría por aquí nada más. Vale, vamos a buscar la madre. Que ella tiene que estar por allí. Siempre me encanta explorar esto porque mirar todo el detalle y todo el cariño, tío. Es una pasada. Y no admirar todo este trabajo... Sería un agravio. Vale, vamos a tirar por aquí. Adiós, Sancti Sebastiani. Nos mantén del mal. Puedes siempre nos daría salud y mantén la plaga de nuestra puerta. Vale, la plaga. Creo que se están refiriendo a las ratas. Gracias. ¿Puedes cuidar de Leon, por favor? Él merece su lugar en tu lado, incluso si era un poco malo a veces. Adiós, mi cariño cariño. A mí lo que me pareció extraño es que atacaran al jabalí y no se lo llevara, pero al perro sí, ¿sabéis? Vale, pensé que se abriría algún atajo o algo, pero no. Ludo pato, chaval. Gigantesco. Vamos a tirar por aquí. Buah, mirad qué guapo esto, tío. Es hermoso, madre mía. Vale, vamos a tirar por aquí. Y ya estamos. ¿O de armadura? Sí, señora Beatriz, dame a mí. Luis, ¿crees que viste a ver la madre? Sí, ¿eh? ¿crees que viste a verla? Es importante. El padre. Vale, déjame ver si puedo entrar aquí. ¿Por qué? Mi madre. ¿Sabes que no deberías estar aquí? Me lo sé, pero... Algo atacó León en la bosca. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? No es contagioso. Realizo que no lo conoces, pero estará bien. Confía en mí, Amicia. Sí, madre. ¿Qué coño está pasando de afuera? No podemos ver. Ahora vamos a investigar a ver qué hay aquí. Vale, ella está investigando para intentar curar a su hermano. Vamos a ir a ver a su hermano. Cerrado. Voy a buscar las aves. Esto es muy extraño, ¿eh? A ver si el chico tiene alguna placa o algo. No. 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 ¡No estoy aquí! ¡Y tú! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Es muy claro! ¡Déjame dónde está Hugo Darun! ¡Messia! ¿Qué está pasando? ¡Mamita! ¡Tengo que encontrar a mamita! ¡She... ¡She'll know! ¡Oh mi Dios! ¡Luis! ¿Crees que es divertido hacer esto? ¡Me encanta! ¡Por favor! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No, Onisia. Tenemos que seguir adelante. ¿Dónde están las notas de tu mía? ¡Puede! No me hagas que te molestes de nuevo. No tengo idea. Solo lo hago. Escucha, esta es tu última oportunidad. Cuéntanos lo que sabes sobre la investigación de tu mía. Incluso si lo sabía, no diría nada. Creo que Lady Beatrice es una buena canción, ¿verdad? Pero aún hay razones que serán... Esta época era súper violenta, eh. Joder. Están aniquilando a todos ellos. Necesito una espada. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde crees que vas? Vamos a ir. Mis hijos... No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Nos vamos a estar bien, ¿entendrán? Vamos. Fugo, tomar la mano de abuelo. Me voy primero, y solo tienes que seguirme, ¿vale? Tenemos que cruzar el jardín. Amicia, guarde tu abuelo y seguirme en silencio. ¿Vale? Sí. Guardes, guarde los exits. Guardes, guarde los exits. Guardes, guarde los exits. Guardes, guarde los lugares. Trust me. Through the grass. They won't be able to see us. Wait. Mommy. Shh. No one loves flowers. I used to take him, son. Flowers? You can do better than that. It worked. Shh. Hide. He worked here all my life. They're like family to me. He'll get nothing out of me. Go to hell. Oh, yeah? You first. Listen. Have a little think, and I'll come back later. And you. Don't die without talking to me first. Uh. 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 Bastards. Cowards. Oh. Stop. You're breaking my- We have to get through. Lamisia. Help him. I'll carry you. Alright. Alright. Careful how you land. Alright. Be careful getting down. Yes. Go on. Tell us everything. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there. Your sling will give us away. I can throw it instead. No, Amicia. Your sling will give us away. You're right. I heard like a snap. Right. Let's go. There's someone here. Oh. Uh. I don't. Que locura. Vale, es que no sabía que la Honda se detectar a sonido. Así que, vale, creo que entendí exactamente como hacer las cosas. Look out. They'll see us. Yes. I will true back soon. You have to be quiet. Right? I'll wait for you. Ah. Mira, ahora si veis. That noise. Right. ¡Vamos! ¡Nos podemos ir! ¡Mamá! Quizás por poner uno de estos potos... ¿En serio? El ruido lo atraerá. Vamos a deslizar por detrás de su espalda. Bien. Escucha, sé lo que las personas son como. ¿Qué es ese ruido? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Stay calm! ¡Canté mi mano muy bien! ¡Qué locura, tío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡The hole in the wall! ¡Sí, Hugo! I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, all right? All right. Be strong. Well done. There are people. Hold my hand. Come on. No puedo dejarla. No puedo dejarla solo. Oh. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad. Come on. Qué locura. Madre mía. Follow me. Wait. I'm coming. Amicia. You have to help him next time. Sorry. I... My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in. It'll blow out. Yeah. 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 I'll go. Oh. Oh, fuck that slowly. Oh, mother, we can't stay here. Give him a little time. I'll find you, Hugo. I... I think so. So let's continue. Courage, my darling. It's okay, Hugo. Right away. It's okay, Hugo. It's like no sé exactamente lo que le pasa al chico. Es como que tiene algo que provoca... le provoca dolor en la cabeza. hay gente gracias podemos ir ahora es demasiado riesgo de Hugo él es más lento que nosotros hay bots over there me puede cruzar hacer una decreased de uno sí te habrías más tiempo Venga Hugo, vámonos aquí No, 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 no Vale, estaba pendiente del entorno y no leí exactamente de qué estaban hablando y de las pistas Sí, me ha pillado Me aniquiló Te la vamos a ver ahora si consigo entender Es que no sabía si lanzarle la piedra o qué Vale, ok, ahora entendí, ¿veis? Y desde aquí tendremos un tiro perfecto Ahí está, ¿veis? Ahora en cuanto se aleja, ¿sí veis? Que si no lees No te enteras Ahora Buah, tío, qué locura Tú estás vivo, aquí, aquí Aquí, seguidme Me aniquiló Go and hide, quickly now Madame, they are here Amicia, you have to take your brother to Laurentius The doctor? Yes He helped me treat Hugo He will look after you And what about you? You have to come You have to come You need me, Amicia You are I do need you I need you Hurry now Follow the river It will lead you to Laurentius Mother, no Sabía que el juego iba a ser duro, pero No esperaba esto Cuando tengo un spa tirado por ellos ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mamá? Oh, ella se va a encontrar con nosotros ¡Rude! ¡Así que puedas! Zig-zag, zig-zag Be careful, goddammit Don't have the chance Brown, it's shaking Amicia, the ground is shaking Don't stop They're right behind us They went this way Straight on Harry's straight on But where are we going? Mommy won't be able to find us Just keep running Amicia, we have to go back and look for Mommy We can't We can't let them catch us Help, I need help Where? Where should we go? I don't know I don't know Al río They're in the ground, Amicia Amicia Get out of the water We're going to die No, we have to lose them Oh, no They're everywhere What do we do? Saltar Take a deep breath Chaps Buh, tío Lo juro que el juego no pensé que fuera a ser así, ¿eh? Lo tenía en mi cabeza de otra forma Aunque, ¿por qué no se atacaron esos cabrones? Dios, se arrasaron con toda la aldea The village must be further on Someone there should be able to help us find Laurentius Hugo 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 No, no, no Mommy won't be happy When she finds out I fell in the water Well Let's not mention it when we see her, all right? Come on First we have to get dry Busca ayuda Guajis ¿Por qué querían capturarnos? No, no No quiero pensarlo ahora mismo ¿Puedo pedir a Laurentius para nos llevar a ver a mami y a papá? Sí Claro Guajis Qué locura Es que aniquilaron a todo el mundo Mujeres, niños Todo lo que pillaron Bueno, la comida está podrida, ¿sí? Lo cual significa que aquí no hay gente, ¿no? Desde hace mucho, mucho tiempo Vale, sí, está todo destruido y podrido, ¿eh? Lo cual significa que aquí no hay nadie desde hace mucho, mucho tiempo ¿Y esto qué es? ¿Va para ver ya? Lo pastidio es Vamos a ir investigando por aquí Vale, aquí hay algo raro, ¿eh? A ver aquí A ver aquí Qué locura, tío ¿Hay alguien ahí? Necesitamos ayuda No hay nadie que nos dejará ¿Qué es lo que pasa con ellos? El caballero ese tiene que haber pasado por aquí Haberlos intimidado No lo creo Bueno, no me dejes disparar Bueno, no me dejes disparar ¿Es sopa? No lo toques, Hugo Leave it alone Haz clip Vamos a ver esto Ah, son objetos de esta época Qué guapo, tío Vale, a ver No sé, saltamos aquí, pero Ignoro si es para... Creo que se puede meter por debajo, ¿no? Vale, nada Vamos a continuar, a seguir avanzando Vamos a ir a buscar a... A quien nos mandó su madre Y avanzar Como veis, piedra no nos deja lanzarlas, así que Y tampoco me deja soltar al hermano Así que no nos quedará otra que seguir avanzando Oh, mira Alguien ha traído algo en las puertas ¡Vale aquí! Eso significa que hay personas enfermas en estas casas No toques a nada Oh, no pueden ir a fuera Es más serio que eso Eso significa que podamos encontrar a su enfermedad Así que no dejes de correr Ok, perdón Madre mía Esto sí que no lo sabía Que en esta época las casas se marcaban Para saber quién estaba enfermo De aquella por la peste bubónica Creo que era Bueno, en esta época no, obviamente ¿Entendéis? Cuando estalló la peste bubónica en Francia Bueno, vamos a tirar por aquí ¿Fue en Francia que se inició? Ahora tengo la duda No sé si fue en Francia o en Londres En Inglaterra, Norwich Bueno, por aquí hay vitoreos, eh Esto pinta mal O sea, tengamos que esconderlos No, no, no Estamos solo buscando a alguien. Y lo encontraste. Es tu maldita música que los llevaron, ¿eh? Esos malditos verdaderos que invadieron la iglesia. Esos malditos que atacaron a nuestros hijos en su cama. Y les dieron la cosa blanca. Pero ahora encontraste a Conrad Malfour. Y te digo, este es el último pueblo que infectarás. Amicia... ¡Vamos! ¿Qué leyes es? ¿Qué está sucediendo, Amicia? Amicia... ¡Para correr! ¿Pero por qué están nerviosas? ¿Nos van a burnar también? ¡Tienes que esconder, Amicia! ¡Aquí, adentro, rápido! Todo está quieto. ¡Va a vernos! ¡No te muevas! ¡Espera hasta que se muestran. ¡Entonces vamos a encontrarlo! Bueno, ahora estoy durando, pero si va a dar el L1... Vale, no. Pensé que se levantaba allá. ¿Qué es ese racquet? ¡Cabrón! ¡En serio! ¡En cuanto tengo una espada les pienso reventar! ¡Vamos! Pero sabía que el juego estaría a la altura, ¿eh? Nada, nada, nada Nos lo mostramos ¡Ah! ¡Ah! ¡No de esa manera! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Rájate lo rápido que puedas! ¡Ah! 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 No deberíamos haber venido aquí ¿Por qué están haciendo eso? Ellos piensan que hemos traído el mal con nosotros Tenemos que encontrar el camino de aquí Tenemos que subir por aquí Así que la peste negra está aquí Bueno, peste negra, peste bonita, es lo mismo Está aquí, tío, no jodas A ver, en teoría se decía que la transportaban las ratas, ¿sabéis? Por eso en el mes no había un montón No tengo que tener cuidado porque decía que no podía dejarlo solo Porque quizá él se asustaría y avisaría a los... A los guardias ¿Vale? No sé... Ah, mira, aquí Ahí te pillé Ahí estamos It's all right You can come All right Madre mía, tío, qué locura esta, ¿eh? Let's push this Yes Vamos a orientarla Para que estás aquí Bueno, vamos Para imaginaros el miedo que tienen que tener, ¿eh? ¿Qué? Que encima quieren quemarnos vivo Se manía en esta época con quemar gente, madre mía Si no nos encuentran de nuevo ¿Qué? Pero... Tienes tu caja, vas a protegernos No es tan fácil, Hugo Oh Vale, vamos a ver ahora cómo salimos de aquí ¿Qué ves el condado? No lo sabía Oh no, rápido, rápido No lo sabía La carretera, vayas y climb, tú primero No se ve seguro, Amicia No estamos sin tiempo, ¡están llegando! ¡Están llegando! ¡No, no! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Esto fue! ¡Hugo! ¿Dónde vas? ¡No me dejaste! Amicia ¡Ven aquí! ¡A este lado! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Lo encontré para que puedas subir! ¡Bien hecho! ¡Lo tendré que caer! ¡Cuidado! Me encantan estos juegos que tienen esos detalles sutiles Que te hacen... Sin necesidad de... ¡Ven! 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 ¡Bien hecho! ¡Estaba miedo! ¡Estaba miedo! ¡Estoy seguro de la letra! ¡Es mi culpa! ¡Estabas bien! ¡Nos tenemos que ir a casa! ¡No! ¡No sin Laurentius! ¡Ven! ¡No hay nada! ¡Por aquí no hay nada! ¡No! Encima no tenemos armas ni nada para combatir! Esto pinta mal, tío Ese tipo nos obvia Con ese garrote en la mano Ese tipo nos obvia Y tiene un garrote en la mano Conrad perdonó su mente Cuando los niños murieron Tenemos que quemar A la gente inocente A la gente A la gente Estén aquí Y no un sonido Ok ¿Te crees que es normal Haber una chica y un niño ¿Qué fue ese ruido? Puedes venir aquí Estoy venido Joder I did hear something I know I did Vale, vámonos aquí Fudir Oh no, no de nuevo Voy a explorar Pero como me están persiguiendo Vale, por aquí No Es por aquí Hugo, vámonos aquí Abrirlo para mí Mi padre Mi padre No me atrevo a girar la cámara Para atrás No me atrevo a girar la cámara Para atrás No me atrevo Al final Nos hemos terminado Por aquí No se hagan miedo Ven Ven Bueno, vamos a ir a cambiar unas ropa arriba. Buah, qué suerte, tío, que nos ayudó la señora. Si no, nos hubieran reventado. Vale, era aquí, en este cofre. Buah, tío, qué locura, pero no entiendo por qué quieren acabar con nosotros. Eso es mejor. ¿Qué es lo que tú? Tenemos que ir a encontrar a mamá, Amicia. No, no todavía. Nos dijo que encontrar a Laurentius. ¡Pero eso es malo! Vamos a caer. ¡Hugo! Vamos a hacer lo que nos dijo y eso es todo. ¡Hugo, espera! Es curioso el chaval. Vale, aquí hay algo. Incense de hierba. Vale, vamos a ver. A ver si las señoras no ponen el contexto de qué pasa con la plaga. Muy bien. Ellos pertenecen a mis abuelos. Oh. Mi nombre es Clairvie. Soy Amicia. Y esto es Hugo. Diga gracias, Hugo. Gracias. Clairvie. Me... ¿Qué está pasando aquí? La plaga. So many personas dead. Y esos aún no están viviendo. Pero, ¿dónde están tus padres? Aquí de mi casa. Están esperando por nosotros. We're looking for a doctor Laurentius A doctor, perhaps A man did come and help At the hospice early on The monks might be able to tell you more But they haven't been seen recently No one goes near the church anymore It's all we have We must go and see You'll die there But no one listens to old Clary anymore So anyway I see you have a sling You're going to need it But it'll be no use to you in that state Go to the backyard You'll find some new strips of leather there And feel free to use the workshop In the next room for your repairs That's very kind of you Ya te digo La señora no se ha salvado Feel free to use the tools By the workshop Vale, vamos a coger herramientas Que creo que decía Que estaban por aquí detrás Y no sé por qué Tengo la sensación De que tendremos que salir De aquí corriendo Right, got the tools I just need the leather A ver si podremos utilizar Aunque sea la onda Vale, vamos a ver Por lo que veo Vamos a necesitar Distintos materiales Con lo cual Habrá que explorar Para conseguirlos Y que sea más eficaz Veis Vamos a tener que buscar Todos estos masariales Para ir subiéndole niveles Y mejorarle Aquí está el códice Que nos enseñan las cositas Veis Un silbato De tal Es chulo Un taller para mejorar El equipo Vale, ok Aquí tenemos las mejoras Pero necesitaremos un taller Para mejorar las cosas Vale Ah ¿Y eso? Es mucho mejor Gracias, Clevy Gracias por todo Lo officer Tiren Chama Lástica ¿Qué? Árbe 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 ¿Quién se ve? ¡Mamita! ¡Mamita está muerta, Hugo! Nunca vas a verla de nuevo. O, papá. Amicia. Estás... Estás mentira. Están matadas en la casa. Ambos de ellos. Están mentira, mentira. Te odio. Por favor, parla. ¡Hugo, no! ¡Hugo, espera! ¡No salgas! Dios mío, tío, en serio. ¡Hugo, vuelve! ¿Qué está haciendo? ¡¿Dónde están? ¡¿Dónde están? ¡¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡Nos va a matar! ¡Hugo, por favor! Lo siento, espera. ¡Oh, Dios mío! ¡Hugo! ¡Hugo! No, no, no. ¡Por favor, escuchame! ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! ¡No, déjame ir! ¡No, no, no! ¡No, déjame ir! ¡Y esa es la que te estás! ¡No, me lo prometí! ¡No, no, 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 no! ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Estoy... ¡Voy! Por favor, diga que está vivo, por favor, diga que está vivo. ¡Voy! Voy a empezar con ti. ¿Por qué tienes que venir? ¡No! ¡Por favor! ¡No me mandes! Somos uno desplazado, pero solo un hit. Solo un hit. Vale, creo que cuando se queda clavado... Ahí está, ¿veis? ¡Ahí está! ¡Vamos, Gunrad! ¡Dalele lo que haces mejor! ¡Ah! ¡Ah! Sé lo que estás diciendo. ¡Bien! ¡Puedo usar eso a mi advención! ¡Desparelo! ¡Desparelo! Voy a mostrarles lo que es lo que es. ¿Crees que puedes defender a mí? ¡Eso luchaba en contra de ti! ¡No estoy despejada de morir, ¿sabes? ¡Te sacaste de mí lo único que he tenido! ¡No! ¡No me hagas hacer esto! ¡Police! ¡Policia! ¡Policia! Ahora te tengo. Tengo que alejarme de él. Ahí está. Amicia. Amicia. Tú... tú mataste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué locura, tía! ¡Cástigo! No puedes verla. Yo... Estoy llegando. Podría estar todo el camino. No puedo volver atrás. Espero que no se rompa como el otro. No, Hugo, confía en mí. Amicia, hay alguien ahí. ¡Children! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Padre! ¡Nos necesitamos ayuda! ¡Viva! ¡Es peligroso! ¡No tienes negocio estar aquí! ¡Puede, por favor! ¡Es importante! Deberíamos ir y hablar con él. ¡Followame! ¿Sí? Vale. Ahora que sabemos que podemos volver hacia atrás, voy a avanzar hacia adelante. ¡Vamos primero! Ajá. Ahora no me sale el nombre, tío. La jabalita. Honderos, perdón, la onda. Nunca salía el nombre. ¿Es el que sabe dónde está Lorenzius? ¡Tiene que ser él! ¡Tiene que ser él! ¡Tiene que ser! ¡Oh! ¡Han rompido todo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero quizás están construidos grandes? No creo que eso es todo. Vale. Vale. Mejor voy a volver hacia atrás, porque creo que el camino es por aquí. Y así podré coger las cosillas que vi en la iglesia. Sí. Sí. Tiene pinta de que es por ahí. Porque si bajamos por ahí, ya iremos directo hasta... hasta el padre. Vale. La iluminación de los juegos, chulísima, eh. Bastante realista. La verdad es que... Vale, vamos a explorar esto por aquí. Si quieres. No te pierdas. No te pierdas. Gracias. Para la mamá y el padre. Cuidado por ellos. Es divertido. El sonido aquí. Hay un eco. ¡Hola! Hugo, hay gente aquí. Oh. Oh, una cadena. Es un rosario. ¿Qué es? Prueba. ¿Puedo usarla para hablar con mi y mi papá? Vamos a hacerlo juntos. Y a un hijo. Me ayude. No lo he... Amicia. Me ayude. Me ayude. Me ayude. Guate. Unos niños, ah. Vale, como he dicho, estamos encontrando recursos, por eso dije que tenía que venir a explorar aquí. Porque estos juegos suelen tener como esta estructura de explorar un poco y encontrar los recursos. Si no exploras, no encuentras los recursos y obviamente se nos penaliza por ello. Vale, ahora sí podemos avanzar y vernos con el padre. Y a ver si conseguimos saber qué es lo que pasa aquí. Vale, vamos a ir corriendo. Tenemos que intentar hablar con el padre. A ver qué nos dice. Vale, vamos a bajar por aquí. ¿Veis? Es que la iluminación es una pasada, tío. Me encantan los juegos cuando tienen una muy buena iluminación y un argumento chulo. Medicinales. Los monstruos debían ponerlos en el agua para purificar a ellos mismos. La madre se hizo lo mismo. Estos baños son muy raros. Ahora, por aquí no creo que haya ningún material más. Sí. Lo he dicho, ¿eh? Si no exploras... ...te machaca. Vale, vamos a tirar por aquí. Vale, el padre caminó hacia allí. Así que nosotros haremos lo mismo. Un hacha. Un hacha. Un hacha. Ahora podemos ir. Gracias, Hugo. Bienvenido. Incluso en los peores momentos, siempre hay momentos para un momento tierno. Vale, dejarme explorar un poco más. Pero mirar todo el cariño y el arte que han puesto aquí. ¿Veis lo que he sido? Yo creo que la gente que diseña estos mundos, en plan que monta el nivel y el escenario. Le pone un cariño a que flipáis. Vale, como veis hay muertos. Lo que hay que averiguar ahora es si son por la peste o por nuestro compañero caballero, que no para de aniquilar a todos los sitios que va. Ahí tenemos más recursos, rocas. Cada vez que veo que veo las rocas ahora, veo que quizás tengamos que combatir. Vale, ahí está. Como veis conseguimos más recursos aún. Perfecto, vamos a continuar. Vamos a tirar por aquí. Mira, aquí está el padre. Vamos a explorar esto aquí un poco antes. Pero no, no sé. Padre. ¿Vale? 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 Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert de Rune, court of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. Now, I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I cannot leave the church. But an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on a path to Laurentius' farm. But after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Bubble, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Wow, tío, qué locura. Vale, chicos, el momento, vamos a parar aquí un momento y continuamos ahora mismo, ¿vale? Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Vale, chicos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado aquí. Para darme un segundo, voy a explorar un poco esta zona. No creo que haya nada por aquí. Pero por si acaso exploremos. A ver, yo creo que el tema de las ratas es obviamente quien está distribuyendo la enfermedad. Según la historia, obviamente. Vale, vamos a ver ahora con qué nos topamos por aquí. ¿Por qué he estado maquinando? Y ahora, claro, la Inquisición va a detrar nuestro. The last two remaining. Brother Morell. Stay here. Brother Morell. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Padre? Las ratas han modificado el comportamiento. Y creo que eso es lo que pasa con la enfermedad. Como veis ellas temen a las luces. ¡Qué locura tío! Es un monstruo. El otro hermano. Tendremos que subir. Tengo que poner la torcha. No, por favor. Tendremos que coger la otra antorcha. Tendremos que no entiendes por qué hay tantos de fuego. Necesitamos un fuego. Tendremos que ir. Tendremos que ir. Tendremos que ir. ¡Vamos! 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 Calma, Jigol. La luz nos protege, ¿no? ¡Vale! Vale, se va a acabar el palo. ¡Buah, tío! ¡Qué locura! Bueno, vamos a quedarnos aquí y pensar a ver cómo salimos. Vale, a ver. ¡Joder, tío! ¡Qué mal rollo! Dale, hay más ratas aquí. Vale. Se lo comieron todo. ¡Vale! 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 Han modificado su comportamiento. ¡Buah, tío! ¡Qué locura! A ver, desde aquí creo que tengo tiros hacia algo, sí. Ahí está. ¡Buah, tío! ¡Qué locura! Os lo juro que no me esperaba esto, ¿eh? Sabía que el juego iba a tener una historia... ...loca, pero hasta este punto. Ya habéis visto que algunos cuerpos están devorados hasta donde está la luz. Vale, no, veo que por aquí no podríamos pasar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tenemos que jugar con el balanceo. Ahí estamos. ¡Dios! ¡Qué locura, tío! Es que excavaban y de todo por la tierra. Vale, vamos a ver. Podemos modificar esto. Ahí estamos, perfecto. No es malo. No es malo. No es malo. El rosario y el resto de cosas que hemos cogido. Ahora mismo no sé si volver atrás y coger el otro recurso que había. Sería un poco arriesgado. Temerario incluso. Pero... No voy a mentir. Lo quiero. ¡Wow! ¡Qué locura, tío! Creo que lo que modifiqué fue para llevar más cosas. ¡Dios! Es que os lo juro, eh. Parece que no, pero mete como... No es miedo. Es como un mal cuerpo. Ver tantas ratas. Cuando estuve en Nueva York, vi una rata que parecía un gato. Lo juro por Dios. En las vías del tren. Pero vamos a tirar por aquí, a ver. A ver, en teoría no tenemos nada más para modificar. O quizás sí, no. Nos faltan muchas cosas. Aquí también. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Vale. Vamos a continuar. ¡Coño! ¿Por qué lo dices? No veo ni torches. ¿Cómo podemos...? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver ahora cómo hago yo para... ¿Vas que hay algo? ¿Estás segura? Un otro helado debería ser suficiente. ¡Vamos! ¡Dios! Es un juego que está muy bien hecho, puñepa. Vale, la verdad es que tumbar esta lámpara fijo para seguir avanzando. Como una especie de rompecabezas, ¿oís? Vale, a ver cómo nos avanzamos ahora. Dejarme pensar. Me encantan estos juegos que me obligan a planificar mi siguiente paso. Vale, ¿no? Están un segundo. Estoy mirando, ¿eh? Creo que si disparo a alguna ventana quizás se abra. Vale, no. Ese plan era muy torpe. Ahora sí. Lo entendí. Bueno, ahora aquí sí que tenemos un problema. Vale, está claro que es por ahí. Ah, a ver, va aquí. Aquí hay algo, pero es solo de cogerlo. Allí también hay algo. Bueno, ahora sí que estoy pillado, ¿eh? Aquí. Oh, madre. La torpe. Hay un cajón integrado. Venga, chico. Let's go, boy. It's heavy. Hugo, hurry up. Come on. No. Are you all right? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Venga, chico. No voy a dejar que se me acerquen, por Dios. La sombra. No, no. Hay un cajón. ¿Quieres la torpe? Sí. Hay demasiado rato en mi lado. ¿Pero dónde puedo entrar? El cajón detrás. Esa es la única manera que puedo ver. Venga ahí y te encuentro en el otro lado. ¿Estás seguro? Solo parla si veas rato. Estaré con vos muy rápido. Vale, pero por favor, hurry. Vale, creo que tenemos que ir ahora a la parte de atrás. Se les salva la puerta. Madre mía, tío. Mira. Se han comido los monjes que había aquí. Estas eran ratas, cabronas. Pero la quemamos. Ahí está. Estoy quemándolas a todas, eh. Vale, vamos a avanzar por aquí. Pensé que tenía que ir por la parte de atrás. Se estaba a la otra puerta. Pero no. Es por aquí. Vale, perfecto. Vale, perfecto, ahora. Vamos. ¡Pero, rápido, rápido! ¡Hugo! ¿Qué está pasando? ¡Hugo, espérame! ¡Vamos, vamos! Vamos a avanzar. Un palo. Espero que se apague. ¡Pero que se apague! ¡Hugo! ¿Estás bien? ¡Han sido ratas! ¡Sinco a la luz! ¿Han sido ratas? No, encontré una ladra. Pero hay ratas allá allá. Lo que me sorprende es los jóvenes que son los chicos, ¿oís? ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Está bien! ¡Focúntate! Y como han mostrado una valentía impresionante. Vale, vamos a ver. A ver si me hará tiempo a llegar. ¡Esto es rápido, ¡bun! ¡Tú rápido! ¡Por favor! ¡No puedo mantenerlos de vuelta por lo largo de lo suficiente! ¡Espera! ¡Tengo algo para ti! ¡Hugo! ¡Gracias! Vale, tenemos un problema. Teníamos un problema. Vale, perfecto. ¿Pero por qué te venga la luz? No recuerdo que la... Que esta enfermedad tuviera... Efectos secundarios en la luz. ¡Peste negra! Va a quemar unas cuantas, ¿eh? No debería haber dejado a ti sola. Es demasiado risco. Eso es bien. Vale, dejarme dejar al chico aquí. No me muevo. ¿Viste cómo se va consumiendo la llama? Voy a ver si por aquí hay algo. Vale, no hay nada. ¡Qué locura, tío! Es un juegazo, la verdad, ¿eh? Vale, vale. Ah, mira, por aquí hay recursos también. Herramientas. Ah, al parecer tenemos que conseguir una herramienta y materiales a la vez. Espera, en un segundo. Tengo una duda de aquí. ¿Dónde vamos? Vale, el niño vino desde por aquí. Ah, vale. Ya entendí. Teníamos simplemente que ir a buscarlo a él. Esta parte, ahí no me di cuenta. Solo teníamos que reunirnos con él. Es como se va consumiendo la rama. Flipa, chaval. Ah, vale. Bueno. Ah, vale. Ah, vale. ¡Los ratos! ¡Los ratos! ¡Los ratos! ¡Oh, gracias! ¡Puedes salir de aquí ahora! ¡Sí! ¡Para que fuera! Un segundo, esta es bolsa de munición y este es... Reduce el tiempo que necesitas para alcanzar precisión máxima del disparo A ver, honestamente prefiero este Por el tema de la munición Después de eso echaremos un vistazo ¡Vamos! ¡Te ayudaré! Así podremos llevar la munición y en cuanto tenemos un poco más Simplemente tendremos que planificar el alejarnos del enemigo Intentar enfilarle en el... A mayor distancia Así digamos que el tiempo no se ve tan afectado ¿Qué es eso en el terreno? ¿Deberíamos ir de cualquier manera? Sí, hemos conseguido llegar tan lejos Vamos a estar bien, solo estén cerca ¿Qué es eso en las ruedas? No... No... No lo sé Han montado sus reinos estas ratas aquí, mira Yo diría que sí Todo esto lo han montado ellas, madre mía, con cadáveres Alicia... Alicia... Tienes que ver las ruedas... Sí... Está quemando mi nariz ¡Qué locura! ¡No me esperaba esto! ¡Lo juro! ¡No me esperaba esto! ¡Lo juro! ¡Ah! 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 That's all the Sider! It's all the I hope so I've never seen a real windmill if we're careful, you'll be seeing one very soon no solo se comen los cadáveres, sino que los arrastran a sus guaridos vale, por acá hay algo Pero viene bien explorar un poco Pero lo que es el mundo en sí, en plan la iluminación y todo, está muy muy bonita Está bien hecha No sé si sea buena idea explorar tanto ¿Qué es eso? Un tipo de jar Esa cosa dentro parece extraña Sí, mejor que la dejemos aquí ¡Hey! ¡Hugo! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Bubbles! ¡Mira las bubbles! Sí, Hugo ¿Qué es eso? Puede ser un pez, un frío, realmente no lo sé No tenemos tiempo para esto ahora mismo, ¡vamos! Pero nunca he visto un frío real ¡Qué locura, tío! A mí me encantan estos juegos que tienen esos detallitos así De forma tan sutil que si tú vas lo encuentras y no Simplemente pasa de largo Alguien vino aquí para leer un libro ¡Flood! ¿Qué pasó? No lo sé Pero no terminó bien Quizás... Quizás hubo ratos No sé, pero esto tiene una pinta bastante extraña Aquí hubo alguien Y... Por las manchas de sangre Diría que no le fue muy bien La puñetera inquisición, ¿ah? Aún sigue arrasando ¡Dios! Fijo que vinieron a este pueblo e hicieron lo mismo Vamos a dejar que se vaya al otro Ahora en cuanto se dé la vuelta avanzaremos nosotros Solo a ver si... Nada 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 ¿Qué locura, tío? Me encantan los juegos que con sus tutoriales te pican un gameplay claro ¿Sabes? Mira, hay un brujo que nos lleva a la farmia ¡Qué maldito de tiempo! El gran inquisitor debería decirnos lo que realmente quiere de nosotros Vale, tenemos un barro ¿Qué es todo ese ruido? Buah, qué locura Vale, enfrente vi algo Vale, con eso y la segunda barricade No hay nadie se va a pasar No hay nadie se va a pasar I'm going to the bridge El carro se va a volver con el otro barricade We're trapped There's a hole in the wall I'm too big You'll have to go in and open the window for me But they'll see me I'll keep him busy Trust me That noise Better go see what it was Come on I'm going I'm going to die I'm going to die I'm going to die I'm going to die No hay nada que ver No hay nada que reporte Sí Ahora es mi turno Ahora vamos a dejar que el soldado termine con sus recados, y lo distraemos otra vez. No piensa que hiciera falta. ¡Bien hecho! Amicia, tenemos que salir de aquí. Vale, ahí me pillaron. Pero me verán. Lo mantendrán, confíe en mí. ¿Qué es todo el ruido? ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! Sí, señor. Ahora es mi turno. Vale, se hubiera tardado tanto así como parece. Amicia, tenemos que salir de aquí. Nada más. No, no, olvidemos. No, no, no. Oh, no. They've blocked off the farm. Tell Lord Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for exactly? A five-year-old kid. Hugo de Rune. Brown hair, blue eyes. Are you talking about me? I me. Shh. Unusual. El Capitán de la Guardia Purple quiere que los vivan? Muy importante, lo dije. El Señor Nicolás tiene sus órdenes directas desde el Inquisitor. Así que mantengan sus ojos secos. Cuidado, hay un guardia ahí. Sí. ¿Qué es eso? Oh, puta. Es que a veces voy avanzando y nos llama, no estoy leyendo porque tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo. Y algunas pistas te la dan en las conversaciones, ¿sabes? Nada que reporte. ¿Qué? Espera, ¿qué es eso? Yo le voy a sacar otro alí. Igual. No… No, no. ¡Suscríbete al canal! Tengo que calentar Tengo que calentar Te juro que estoy super nervioso Mira, aquí había otro jarro Dios mío, Dios mío. Vale, bolsillos para llevar más herramientas y equipo. Eliminar madera de seda para envolver la... Vale, lo que yo diría es mejor mejorar esto. Y subir todos poco a poco, ¿sabéis? Vamos a ver aquí. Reforzada con gruesas cintas de cuero, con cinturón de ansia, puede cargar con suficientes herramientas para mejorar el equipo. Vale, ahora parece que podemos llevar dos. ¿De herramientas? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Por qué están buscando a mí? No hiciste nada. Es... Esos los que hicieron algo. Si nos atraen, ¿nos harán? No van a caer, ¿verdad? Bien. ¡Qué locura, tío! Vale, un viñado. ¿Qué mirar esto? Mirar qué bonito se ve, tío. ¿Hugo? ¿Hugo? ¿Dónde estás? ¡Oh, Hugo, no es divertido! Estos son cepas de vendimia, ¿no? Bueno, no. Se parecen. Sí, son de vendimia, ¿no? Sí, son de uvas. Ahí están. Creo que son bastante altas estas. Nunca las he visto, están altas. ¡Hugo! Si no te vayas aquí este instante, voy a dejarlo. Aquí estoy. ¿Y no quería jugar un juego? No hay tiempo para jugar. No más jugar, ¿vale? ¡Ay, Dios! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Es peligroso! ¡Hijo! 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 Oh, they're everywhere. I will be back soon. It's okay, Hugo. I'm coming. Vale, ese pulso, tío, me acojonó Bueno, tengo que intentar distraerles Para coger los que hay Tengo que llevar al chico al otro lado, le dejo Si pudiera tirar eso, le prendería fuego Y tengo que calcular el tiempo de cuando este pase Hacerlo para poder coger aquella Justo cuando él vaya por ahí, mira, ahí ya me está mirando A ver cómo me apaño Stay here and notice sound I'll wait for you I'm not crazy, I've heard something Nothing Hey, hay alguien de ours along the trail earlier Dead as a doornail Shouldn't we bury him? Had he been bitten? Yeah Did you touch him? No Good Because when a rat bites you, it poisons your blood You get boils all over and everyone around you can get it and die too That's why it's called the bite Well then I think we'll just leave him where he is I think it came from over there ¿Ah? Me vio. ¡Oh, Dios! ¡Dios, tío, qué locura! Me pillaron. Pero no sé cómo me vio. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué fue eso? Vale, ahora sí. Adiós. Pero vamos a pasar por aquí, madre mía, tío, qué locura. Creo que no haya nadie más por aquí. ¿Qué es lo que os digo? Me encanta que estos juegos con la interfaz es súper limpia. No, no, no. Que te lo dice todo de forma súper sutil, ¿sabéis? Las lucecitas por aquí. Qué susto, yo pensé que venía por este camino. Hugo, we can't stop, not here. Me siento... divertido. Venga, podrás descansar cuando llegamos a Laurentiis. Mi cabeza... Suena. No sé qué hacer, Hugo. ¿Qué haría la mamá? Dime medicina. ¿Puedo llevarlo? Es lo mejor que puedo hacer. ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Sus ratas! ¡Es una rata! ¡No nos alcanzan! ¡No nos alcanzan! ¡¿Por qué no hicieron que ellos salgan?! ¡Está bien si quedan detrás de ellos! ¡No hay que mirar a ver cómo avanzamos! ¡Qué locura, tío! ¡Atraviesan la tierra! ¡Ah! ¡No! ¡Ognisia! ¡Hay un fuego ahí! ¡Vamos! 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 Vale, creo que al agua no pueden entrar. ¡Qué locura, tío! Esa musiquita no es que ayude demasiado. maximize las insecticidas. ¡Y bien! Revirme abajo. Ah... Esa musiquita no caería. io Plus多少 malignado no alcanzaremos. Que locura. Bueno, pues yo quería intentar дальше la maps. 1 como pasamos aquí qué asco tío esto tiene que oler pero por qué matar a todos sus animales para lanzamos fuego ahora es por eso quería mejorar los bolsillos para coger más material vale no sé si encenderlo aquí o si se puede sí vale se puede para perfecto un segundo si esto se puede coger aquí se apoderar alguna zona de esta sabía vamos a tirar por aquí qué suerte que el fuego las tiene a raya que si no que locura tío vamos a apoderar esto bien vamos a apoderar aquí vamos a apoderar aquí Tiene pinta de ser pesado, ¿sí? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hola! ¡Larentius! ¡Shh! ¡Hugo! ¿Pero... ¿Qué si no es Larentius? ¿Han pensado de eso? Lo siento... Vale, ya hemos llegado... Solo tenemos que dar con el padre... Que locura, tío... Vamos a explorar un poco así por encima... A ver si damos con una mesa de trabajo... Veis, esto es lo malo, tío... ¡Dios! Como si fueran pirañas, tío... Vale, aquí debajo hay algo... Yo siempre me la paso explorando... Porque encuentras un montón de rollo... Y en este juego suele ser lo normal... Parece que hay piedras porque hay que dispararle a algo fijo... Vale, creo que no hay que ir por aquí aún, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta... Creo que la escalera que estuvo antes abajo... Quizás pase algún evento o algo y se active... Claro... 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 Que locura... Dios, tío... Que locura... No, 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 no Bueno, aquí ellos tienen luces, como veis Y por eso no les han atacado Vale, vamos a ir directo ya a la parte que creo que está Nuestro objetivo, que es aquí Para no Para por esta ventana, ¿no? Por la parte de aquí atrás Hola, no hay noche para estar fuera, ¿eh? Vale, para quitar un poco ¿No? Es cerrado, Hugo You go in there and open the door for me quickly And be very careful, ¿verdad? Yeah Good Bueno, aquí tenemos algo, pero no podemos mejorar nada Pesamos, tío, qué mal rollo Esto es un destilador Se llama un destilador Alambique creo que se llamaba No me acuerdo el nombre de eso Yo soy el que estudié Esas cosas de bebidas alcohólicas Vale, tiene que estar arriba Eso es un destilador ¿Qué es lo que representa? Es muy bonito ¿Qué? ¿Quien estás? ¡Laurentius! Estrapez en ahí, está contagiado ¿Ah? ¡Hugo! ¡Han! ¡Han, la inquisición se volvieron! No hay nada que hiciste hacer Por supuesto, ellos vinieron para él. Un malo, un malo antiguo, se cruzó a través de las manos de su familia, en su sangre. Pero... tu madre y yo intentaron acelerar su progreso, pero desde el gran descanso, el proceso se ha desplazado. Tienes que protegerlo, Amicia. Continúe el trabajo de tu madre. Me? Pero ¿cómo? Mis padres intentaron y ahora están muertos. Dejadme mi sola. Ellos están aquí. Los derechos son peligrosos, pero desorganizados. La Inquisición, por lo que... Ellos procuraron el niño. Tiduramente. Tenemos que desaparecer. Seguiremos al Chateau d'Ambrage. Lucas... Seguiremos al barrio. Seguiremos... ...el Ignifer. No intentes hablar. Seguiremos a mí mismo. Me desculpe de tus padres. Pero... no estás solo solo. Tenemos que avanzar rápido. Me ayuden a hacer el Ignifer. Seguiremos a los ratos. Seguiremos. Ven, Hugo. No quiero que te quedes aquí. Las cosas están en el barrio. Vamos. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer? Lo juro, tío. Os lo juro que el juego no pensé que fuera ser tan serio. A ver, tenemos problemas. Disparó el parón de la onda para romperlo... Van para lo que. Voy a tirar el otro, ¿no? ¡Oh! ¿A dónde están los chavalas? Vale, por aquí. ¿Dónde están? ¿Por dónde salieron los cabrones? ¿Por dónde salieron los cabrones? ¿Por dónde salieron los cabrones? Esos bolsillos son pesados. Debe ser para alimentar a la pica. Vale, es por aquí. Oh, no. Se han vuelto. Se han vuelto. Se han ido todos los lados. Tenemos que llegar a la parte del barrio. No podemos salir sin el Ignifer. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vale, dejarme a pensar. Tengo que dispararle alguna luz o algo. Vale, ya sé por dónde. Por fuera, con la escalera. Necesitamos. Muerto o vivo. Aquí está. Os lo dije, que esta escalera iba a servir para... Bueno, el chaval se quedó buqueado. A ver si la coja. En serio. Oh, vale, ya entendí. Los cereales para el cerdo. Que locura, tío. Que locura, tío. Vamos dejando un rastro, tío, de cereales. Vamos dejando un rastro, tío, de cereales. Vale, ya. Vale, ya. Hay una escalera por encima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hugo? ¡Hugo! 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 ¡Puedes caer si lo quieres! ¡Puedes estar cerca! ¡Vamos! ¡Sup ahí! ¡Ah! ¡Las luces! ¡Sí! ¡Hugo! ¡Eh! ¡Hugo por favor! ¿Por qué? No mires chicos. Tú simplemente no mires. Ahora sí. ¡No! ¡Amicia! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡No tenemos una decisión, Hugo! ¡Tenemos que nos acercarnos! ¡Es horrible! ¡Vamos como todos los otros! ¡Hugo! ¡No había otra manera! ¡Qué locura, tío! ¡Vamos! ¡Esta manera! ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! ¡Az PJ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azabilir mis también! ¡Pongún! ¡1ashed! ¡Vamos! ¡Azled dura國家 Hmm that's Triße! ¡Ezгу!!! ¡Vamos! ¡Jo soy Adlero! ¡ывamos! A ver cuando, Pourbesos alcohol y sufre Ahora puedes fabricar Angel, mantén pulsada R1 para abrir el menú. No, no, no! Estamos en Problema. No todavía. La La Aignifera amicia. Es el tiempo. Arran por las emberlas en la torno del cuarto. Ok. ¿ es así? Hásando un arma. ¡Ah, es un fuego! ¿Nos hice eso? ¿Yo realmente hice simplemente alchemy? que locura pero ahora aprendimos a hacer como se llama proyectiles que se incendian creo que ya podemos acabar con las ratas a ver por dónde tiramos ahora qué locura no en serio no puedo estar malgastando recursos no 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 ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos algo! ¡Nos tenemos que ir, ahora! ¡Pastos! ¡Hey, parla! ¡Nos necesitamos! ¡No! ¡No! ¡Tempe de ir! ¡Hugo! ¡Lucas! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Nos necesitamos ese hueso! ¡Hugo! ¡Lucas! ¡Yo estoy aquí! ¿Dónde está el camino? ¡Lucas! ¿Dónde está el camino? ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Aquí! ¡Dónde lo estoy! ¡Ahí! No hay un buen camino. ¡Tiene que pasar el camino! ¡Vamos! ¡Canada! ¡AMISIA! ¡Aquí se encuentra el piso! ¡No! ¡Avanceaste ese tiempo! ¡Qué locura, tío! Vale, daba uno. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ustedes, qué ratas son estas, tío! No quiero ni mirar para atrás. Buah, qué locura, por Dios. El Aprendiz, madre mía. Ay, Dios, el botín de los cuervos. No quiero ni mirar para atrás. 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 ¡Shh! No quiero ni mirar para atrás. No quiero ni mirar para atrás. Me ha cambiado cosas. El mundo. Ves, sabes, tu madre y Laurentías fueron tratando de ayudar a tu hermano. Pero no lo has falado. No. Yo creo que ellos les ganaron de tiempo. Esa es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!